Desvelado Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados y en Facebook los desvelados Víctor Camacho Tenemos a Verónica Sánchez Así es, vamos a ir en enlace hasta la ciudad de... perdón, Celaya, Guanajuato, por allá se encuentra en este momento, ni más ni menos que Verónica Sánchez, experta en temas de la nueva era Y sobre todo también de culturas antiguas, está con nosotros en esta noche, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa de los desvelados, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Víctor, gracias, buenas noches, buenas noches, Gladys y buenas noches a todos los desvelados Perfecto, pues nos ha gustado tenerte nuevamente en el programa, Verónica, que bueno que estás con nosotros en esta noche Y sobre todo platicar de un tema muy interesante Tú sabes que en el programa platicamos de lo que es el fenómeno ovni, pero también el fenómeno paranormal Y mucho de este fenómeno paranormal Se basa mucho en las apariciones De seres, ¿no? Fantasmas Seres que a veces habitan en ciertos lugares A veces en ciertos En ciertas casas Sabemos que vivimos en un mundo espiritual También hay un mundo espiritual También en este mundo material Pero que muchas veces no los percibimos O no los vemos regularmente Pero hay gente que sí es muy sensible Y logra percibir a estas personas O estos seres que se mantienen en estos lugares La pregunta es ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué están aquí entre nosotros? ¿Y por qué no pasan al lugar donde deberían de ir? Qué buena pregunta, Víctor Fíjate que siempre ha sido ese tabú y esas dudas ¿Qué son los fantasmas? Que si están perdidos Que si no han logrado trascender Que si están enojados Que si hay que ayudarlos a cruzar Que si son buenos Que si son malos ¿Qué les sucede? Es bien importante, Víctor Primero entender Sí Por como tú dijiste Que hay un mundo espiritual Y que muchas personas son sensibles Y los ven Las personas que logran ver a los fantasmas Muchas veces los ven en situaciones desagradables Muchas veces narran Inclusive que los ven con apariencia muy mala Inclusive igual si tuviera un accidente Lo ven sangrando Los ven en situaciones muy Muy espeluznantes Según cada quien como lo describa Claro Pero aquí la cosa es nada más Comprender, Víctor Que una persona que fallece primero No es mala Independientemente de que sea una persona Que haya fallecido En situaciones Muy trágicas No eran personas malas Hay dos tipos de fantasmas, Víctor Hay que aclarar A las almas A los fantasmas, Víctor Se les conoce como almas desplazadas Ahorita voy a explicar por qué Pero almas desplazadas Hay dos tipos de almas desplazadas Que son muy comunes Cuando uno fallece, Víctor Y hace el proceso de dejar el cuerpo Nosotros por lo general Siempre tenemos apego Eso es un proceso Es un término sufí Que se llama El término de estado de cama loca ¿Qué quiere decir? Que nosotros todavía tenemos apegos Y todavía nos duele Lo que vamos a dejar en este mundo Seres queridos O inclusive un lugar Que nos gustaba mucho O inclusive te gustaba mucho tu vida Y te rehúsas a dejarla Pero bueno ¿Qué sucede? En el momento en el que tú dejas en un cuerpo A lo mejor todavía tienes muchos apegos Y te estás adaptando todavía Entre una vibración Un cambio de vibración Cuando dejas el cuerpo Un cambio de conciencia Más elevado Pero todavía tienes tus sentimientos Y sensaciones de esta dimensión Que es pesada Que es densa Entonces todavía sientes miedo ¿Qué pasa? Si está tu guía espiritual Que en cualquier otra cultura y filosofía Le pueden decir tu ángel de la guarda O tu guía espiritual O un ser querido Igual que te esté ayudando A hacer la transición Porque no mueres solo Jamás muere uno solo Entonces Tú estás todavía Entre esta dimensión Y transformando tu frecuencia Para otra Ajá Pero tú estás consciente Estás viendo absolutamente Todo lo que sucede a tu alrededor ¿Tú lo ves? Inclusive personas Que han regresado De una muerte clínica ¿Sí? De experiencias cercanas a la muerte Narran Es que yo estuve flotando En el cielo raso Arriba de mi cuerpo Y estuve viendo todo lo que había alrededor Y narran precisamente Incluso Todo Lo que fueron platicando Las personas Exactamente Porque estás consciente Claro Y qué pasa con las personas Verónica Que de repente Mueren en un accidente Y no se dan cuenta Que están muertos Te comento esto Porque Te comento esto Porque No sé si ya te lo platiqué Anteriormente Pero Un desvelado Nos menciona Que él iba en su bicicleta Lo atropellan No tenía documentos Entonces Pues se espanta Dice Va a llegar la policía Y va a llevarme Me va a regresar ¿No? A México Entonces Él agarra su bicicleta Y se va rápido A su casa Donde él dormía Y menciona Que el perro Precisamente Cuando él llega A su casa El perro No lo reconoce Y él dice No pues soy yo ¿Para qué me ladras? ¿No? Pero dice Él que se sentía Muy cansado Se mete a la recámara Que él estaba rentando Y se acuesta Cuando él despierta Despierta en el hospital ¿No? Pero es algo muy curioso De que A él lo atropellan O sea Lo golpea el automóvil Lo bota por allá Pero él no se da cuenta Que su cuerpo Lo dejó en el accidente Y él agarra Y se va a su casa ¿No? Ah, ese es un caso Muy interesante Pero ese es otro tipo De desplazamientos Ajá Hay diferentes tipos De desplazamientos Por ejemplo El que vivió este señor Ajá El primer desplazamiento No es un fantasma Así como lo conocen Comúnmente Que está enojado Por haber muerto No El primer desplazamiento Que les estaba explicando Es simplemente A decisión propia ¿Qué pasa? Acabo de fallecer Todavía tengo mis sentimientos De tercera dimensión Todavía estoy apegado Viendo a mi familia Sufrir Y yo decido Quedarme por un tiempo A consolar a mis seres queridos No estoy perdido No estoy extraviado No estoy penando No estoy sufriendo Simplemente me quedo A consolar a mis seres queridos Ok Por eso es que En muchas culturas Se usa mucho Se usa mucho el novenario Este Los ritos funerarios Porque todavía Está la persona ahí Y está consolando Sus seres queridos Y se siente su presencia Ajá El segundo caso Y tus apegos Y tus apegos muy fuertes Y no decides Trascender Pero fue decisión propia Siempre se hace presente Y se respeta Tu libre albedrío Ajá Su frecuencia está diferente Su vibración es diferente Y es de la única manera En la que se pueden manifestar Tirando cosas Tendiendo y apagando cosas No tienen un cuerpo físico Víctor No tienen un cuerpo físico ¿De qué manera Se pueden hacer presentes? Solamente a través De otras frecuencias Y vibraciones Como una estación de radio Como aparatos eléctricos Como de repente Una pulsación de energía Tan fuerte Proyectada Que tumbaste Ajá Un objeto Un libro Es de la manera En la que se pueden hacer presentes O proyección de plasma A través de memoria Sí Memoria De tu archivo táctico Revivir Tu forma física O retomarla Para que otra persona La puede ver Esos son Proyecciones de plasma Ok Que venían siendo Las apariciones Que de repente La gente mira Exactamente Eso Proyecciones de plasma Aunada con la energía Que se generó En el momento En el que pudiste fallecer Ajá O que tomas la forma Que más te gustaba Y que quieres Representarle a la persona Como te quieres Presentar Como quieres que te vean Entonces no es De achaleco Que cuando uno fallece Pues tenga que ir Al mundo Donde tenga que ir O sea Uno puede quedarse Aquí el tiempo Que quiera Si Víctor Se hace Te digo En todo momento Se hace presente Tu libro de Dios Si tú no decides Trascender todavía Ajá Como en el mundo Del espíritu No existe tiempo Y espacio Ajá Lo que para nosotros Aquí pueden ser Hasta 500 años Víctor Lo que pasa Con los fantasmas En los castillos De la época medieval En los museos En las casas viejas Del centro Ajá Y en muchos lugares Donde se quedó Plasmada energía Desde tantos Tantos años Ajá Sí Víctor Todo depende De cómo estés Qué estado de conciencia Tienes al morir Y sobre todo También depende mucho De qué grado De alma Tan avanzado seas Ok Hay almas viejas Hay almas nuevas Qué tipo de avance Espiritual tienes Y cómo ves las cosas Todo eso cuenta Víctor Porque sin de cuentas Cuando dejamos el cuerpo Seguimos yendo nosotros ¿Sí? Claro A lo mejor Con un avance espiritual A lo mejor Todavía nos faltan Muchas vidas Para seguir avanzando Espiritualmente Ajá Entonces todo eso Cuenta Víctor Pero les digo Todo depende también El libre albedrío Tú decides Cuándo irte En qué momento llegas Qué es lo que quieres Todavía estar aquí Qué asunto pendiente tienes O por qué no te quieres ir Algo que mencionaste Anteriormente Este Verónica Fue De que también Estas entidades espirituales O estas personas Que fallecen Se quedan Por Con la familia ¿No? Para consolarlos De alguna forma La pregunta Es El que una persona No suelte A su familiar Fallecido Lo puede arraigar En este plano Por decirlo así O sea Lo puede Tener en este plano Y no lo deje Progresar Evolucionar espiritualmente Si Víctor Si ha habido casos Ha habido casos Exactamente En las que Se puede presentar Eso ¿Por qué? Porque igual La persona Todavía tiene La persona Que dejó el cuerpo Todavía tiene Mucho apego Sobre todo Si fue una madre Es uno Es uno de los casos Más frecuentes Que se hace Si fue una madre Que dejó hijos Pequeños Es muy difícil Que los deje Puede decidir Quedarse mucho tiempo Hasta en el momento En el que ella decide Mis hijos están a salvo Están en buenas manos Y mis hijos ya pueden Valerse por sí mismos Esos casos Se han visto muchísimo Víctor Inclusive ¿Qué pasa? Muchos de los que Acaban de dejar El cuerpo Víctor Que no son fantasmas Que nada más Es el primer caso De almas desplazadas Que todavía no llegan A ser Que no son Fantasmas Porque no tuvieron Una muerte trágica Un otro tipo de muerte Esas almas Pueden simplemente Quedarse Hasta comunicarse Con su ser querido ¿Cómo lo pueden hacer? Víctor Hay muchas maneras De comunicarse Con su ser querido Puede ser A través de un niño Que son los más comunes A través de sueños ¿Sí? A través inclusive De un mensaje Energético ¿Qué quiere decir? Tu ser querido Que acaba de fallecer Está contigo Y ese es un caso Está contigo No puede tocarte No puede sentirlo Igual y puedas Sentir su presencia Claro ¿Qué puedo hacer yo Para que esa persona Me sienta? Yo tengo Un objeto De ese ser querido Guardado en el cajón Por decirlo así ¿Qué puedo hacer yo Como espíritu? En este caso Que ya he dejado el cuarto Concentro toda mi energía La mayoría de la energía Que yo pueda manejar Según mi nivel de alma Y tal evolucionar Y tal evolucionar Como la tenga Concentrar toda esa energía Y mandársela directamente A los chakras De mi ser querido Sus centros energéticos Por decir Si yo quiero ¿Sí? Que piense en mí O recuerde algo mío Voy a mandar Todo ese pensamiento A los chakras superiores Ajá Si yo quiero Reproducir un beso Ajá Una caricia Voy a mandar Esa energía A los chakras Donde yo quiero Que sientan La sensación Ajá Que chakras Pueden alterar Estos órganos Donde yo pueda Sentir la sensación De un beso Ajá En ese momento Cuando la persona La esposa En ese caso Ya estaba tranquila Porque en el momento Que hay mucho dolor En el momento Que están los ritos funerarios Y todo lo que Lo que conlleva Está bloqueada Aunque su ser querido Que en este caso Era su esposo Quisiera comunicarse Con ella No se podía Ajá Ella emocionalmente Estaba bloqueada Ella necesitaba estar En completa Relajación Y sola Para poder lograrlo Cuando ya después De vida Ella tuvo la oportunidad De estar tranquila Él aprovechó eso Ajá Mando toda su energía ¿Sí? A esos chakras A esos centros superiores Hasta recrear La sensación De un beso ¿Sí? Como tal y como Él se lo daba Y ella reaccionó Y dijo Eres tú ¿Verdad? Eres tú Quien me dio el beso En ese momento Ella suspiró Sonrió Y él Nada más Con esa comunicación Me dijo Ahora ella ya entiende Que estoy bien Ajá Que me puedo ir tranquilo Y pueden partir Pero no se pierde La comunicación Víctor Claro La comunicación Siempre va a estar presente Aunque la persona Parta De alguna forma De alguna forma Claro Fíjate que Lo que mencionaste De la mamá Por ejemplo Se me hace muy curioso Hemos tenido muchos ejemplos Pero el que más me impresionó Fue un desvelado Que mencionaba Que él y su hermanito Pues quedaron huérfanos De mamá Y menciona Y menciona Que su hermanito Pues era Era más chiquito Era casi bebé Entonces Pues él también Era pequeño Y menciona Que en las noches Él veía a su mamá Que se acercaba Con su hermano A acariciarlo Y para que no Llorara Entonces Él menciona Que él recuerda Ver a su mamá A pesar de que Ya había fallecido Acercarse a su hermano Para consolarlo Y apapacharlo Entonces Pues él se le quedó Muy Esto en la mente De que su mamá Pues él sentía Que si había fallecido Pero pues La tenía A veces en las noches Ahí en su recámara Con su hermano Y otro ejemplo También muy interesante Es de una Una Este Mamá Que pierde a su A su niña No era muy chica Pero pues Ponle que tenía Unos 10 11 años Aproximadamente Y fallece la niña En un accidente Y bueno Pues de Ella está desconsolada Completamente Por el fallecimiento De la niña Y de repente Menciona a ella Que se levanta En la noche A tomar agua Y al momento En que ella voltea Ve Pero no ve a la niña Sino ve a una jovencita Y le dice Mamá estoy bien No te preocupes por mí ¿No? Pero ella la logra Identificar A pesar de que No era como Pues había estado Cuando falleció Dice que la vio Más Más grande Ponle entrada A los 20 19 20 años Y le dijo La jovencita Que pues no se apurara ¿No? Que ella estaba bien Donde Donde estaba en ese momento Y así fue que ella Pues logró Tranquilizarse Y saber que su hija Estaba bien ¿No? Pero te digo así Hay muchos ejemplos De personas Que han tenido Ese contacto Con ese mundo espiritual ¿No? Y Víctor Y fíjate que En el caso Que tú narras Víctor Como se le presentó Su hija Es simplemente Porque en el momento En el que tú falleces Y decides Ya trascender Pasar Por el túnel Porque el proceso Del túnel Es real Y todos lo pasamos Es un portal Dimensional Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú ya llegas Lograr a tu lugar Y a tu objetivo En el mundo espiritual Tú tomas La forma Que más te gusta No hay cuerpo Entonces Tu esencia Tu energía Puede tomar La apariencia Que tú quieras Igual y esa chica Esa niña Ya se anhelaba Como adolescente O le gustaba Esa apariencia física Y así se le presentó A su mamá ¿Cómo es que la mamá La detectó? ¿Qué pasa? Con puro pensamiento Y sentimiento La vibración Es la única conexión Que se mantiene viva Entre el mundo material Y el mundo espiritual La mamá La identificó Tan solo Con la vibración Y el amor Que entre las dos En ese momento Se pudieron percibir Y bueno A veces ocurre También experiencias Cercanas a la muerte Verónica Mucha gente Que de repente Por ejemplo Mujeres en el parto O personas que están En una operación O en un accidente No sé Infinidad de situaciones Que a veces vive la gente En el cual Pues llega a fallecer Ciertos minutos O a veces hasta horas Pero regresan Y comentan Una experiencia Muy interesante Sí Victor Fíjate Ahorita tú Lo que me comentabas También del ciclista Que tuvo un accidente Y todo lo que vivió Tuve una experiencia Cercana a la muerte En cierto modo Porque ¿Qué pasa Las experiencias Cercanas a la muerte? Por ejemplo Ahorita Contestando Lo del ciclista Lo que pasa También cuando Tienes un accidente Trágico También tu alma Se desplaza Un momento Que es tu conciencia Que se sale Un poco De tu cuerpo Sin perder la conexión Porque esa es sanación Para que no estés En el momento Más traumático Tu alma Se protege Tu guía espiritual También te da Esa opción Esa oportunidad De que no estés presente Aunque tu cuerpo Esté ahí Tú no estés En ese momento Tan traumático Para poder sanar Lo más rápido Que se pueda Inclusive Los que tienen ya Muerte Cerebral Ya no están En su cuerpo Todavía hay una conexión Que es La conexión Que todavía No se acaba Al momento Hasta que te desconectan Los órganos O dejan de funcionar Es la energía vital Que todavía se comparte Entonces Pero Prácticamente Ya no estás ahí Tú ya estás Librando en otra frecuencia Inclusive Tú ya puedes estar Viendo también Todo lo que suceda Con el radiador Como si hubieras Dejado el cuerpo Ok Ok No, no se me hace Sí, se me hace interesante Porque estas personas Por ejemplo Este chico ciclista Pues Él no se dio cuenta Que su cuerpo Estaba tirado en la calle ¿No? Y él por miedo Pues agarró su bicicleta Y se fue Te digo Cuando él despierta Despierta en el hospital Y no sabe Qué había pasado Ya le dijeron Bueno, pues es que tuviste Un accidente Y la ambulancia Te recogió Y aquí te dejaron ¿No? Pero solamente Así se dio cuenta De que pues De alguna forma espiritual Pues él Se fue a su casa Pero el cuerpo Lo dejó En la calle ¿No? Y otra cosa También muy curiosa Cuando las personas Logran tener Estas experiencias Cercanas a la muerte Cuando Cuando están A punto de De cruzar Posiblemente Ya la El umbral ¿No? Decir Bueno, pues me quedo aquí O me voy O me regreso A veces ven a sus seres Queridos Pero no los ven A los abuelitos Viejitos O a la persona Como lo hayan visto Sino que los ven De una De una forma joven La gran mayoría Pero saben Quienes son ellos A pesar de que No los conocieron De esa De esa edad Por decirlo así ¿No? Exactamente Víctor Fíjate que en el momento En el que tienes Una experiencia Cercana a la muerte Es igual Por un accidente Trágico Igual que tu alma Se desplaza Tan pero tan Que llega a entrar A niveles De la inconsciencia Tan fuerte Que llegas a tocar El mundo espiritual Lo mismo puede pasar Aunque estés En una operación Sí Que no hayas Un evento traumático Tan solo con el simple Hecho de la anestesia Víctor ¿Por qué? Cuando El efecto De la anestesia Lo que hace Es bajarse A niveles de la inconsciencia Como si fueran escalones Lo mismo se hace En hipnosis Cuando metes A una persona En hipnosis Le haces Una Una Igual Lo empiezas a inducir Y dices Estás por una escalera Bajas la primera escalera Y vas a encontrar esto Y vas hasta llegar A donde quieres llevar Al paciente ¿Qué pasa? También En las escaleras Del inconsciente Los niveles del inconsciente Vas bajando Sin darte cuenta Tu nivel cardíaco Va bajando Tu frecuencia Tu estado vibracional Y entras a un nivel De paz Claro Inclusive ya no sientes La respiración Entras a un estado Casi prácticamente Parecido al de muerte Ok Y todavía perder Los signos vitales Claro En ese momento Estás rayando Entre la vida Y la muerte Entonces Tienes conexión Todavía con este mundo Pero ya tienes Conexión con el mundo espiritual Y puedes estar consciente Y puedes estar consciente De que todo lo que estás viendo Es ya la entrada Al mundo de los espíritus Porque la mayoría De las personas Que narran Experiencias Cercanas a la muerte Hablan de que ven El portal de luz Que ven el túnel de luz Es que entraron precisamente Al mundo espiritual Pero todavía no se desconectan Todavía no fallecen ¿Qué pasa? Estás viendo Todos tus seres queridos Ellos aprovechan Víctor Ellos saben Porque nunca se pierde La conexión Claro Están contigo En todos los eventos De tu vida Buenos y malos Entonces Ellos saben Lo que está pasando contigo Y aprovechan Para irte a saludar Para irte a apachar Para ayudarte A sanarte Para darte un mensaje Para decirte Tal vez que todavía No es tu hora Para darte una lección Inclusive las personas Que regresan Después de De un evento traumático O de una experiencia Cercana a la muerte Ya no regresan igual Ajá Regresan con tu intuición Completamente abierta Y despierta Ese es otro Y la cambia por completo Ese es otro rollo tremendo ¿No? De que las gente Las personas No regresan Como tú mencionas Igual Después de vivir Una experiencia cercana A la muerte De alguna forma Sus habilidades O su psiqui Llega más Más aguda ¿No? Y tiene una percepción De la vida Completamente distinta A la demás Exactamente Víctor ¿Por qué? Porque ya En vida Todavía en vida Con cuerpo físico Pudiste experimentar La sensación Del mundo Del espíritu Todos tus niveles De inconsciente Que he dado Registrada Esa actividad Esa vibración Es un tema Muy amplio Muy largo Sí, Víctor De verdad Que es una información Increíble Víctor Hablar sobre estos temas Es algo muy serio Es algo muy profundo Te vas a quitar Muchas dudas Te va a ayudar Igual Si eres terapeuta Si trabajas con personas En fase terminal Inclusive Si trabajas con personas Emocionales Les puedes ayudar Inclusive a comprender El por qué están viviendo En un cuerpo Tan emocional En esta vida Claro Inclusive tú Escojiste tu cuerpo Emocional ¿Sí? Porque estás experimentando Tal vez Algo que tú decidiste Vivir aquí En este mundo Te verón y cara Nos despedimos Te agradecemos mucho Por estar con nosotros Un abrazo Sí, muchas gracias Les agradezco mucho Buenas noches Un abrazo Y gracias a todos Los desvelados Muchísimas gracias Verónica Sánchez Por estar con nosotros En esta noche Madrugada Desde Celaya Guanajuato Un tema muy interesante Muy controversial Porque cada quien Tiene su punto de vista Al respecto De esta situación Ya sea por creencia O por experiencia O por lo que haya habido Y aparte Guanajuato Que tiene esa historia Precisamente Pues de Fantasmas Se podría decir En las tumbas En los museos Sí Hay muchos lugares Interesantes en Guanajuato Al respecto Al tema Pero bueno Les digo Es importante Escuchar a veces Otro punto de vista Otra opinión Otra información Porque de esa manera Pues abrimos también Nuestras perspectivas Más amplias A veces nos cerramos Y nos enfocamos A ciertas cosas Y de ahí nos salimos Pero bueno Siempre es bueno Escuchar otros puntos De vista Con mucho respeto Y le recordamos A todos ustedes Que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Y fíjate que ahí en el tema De por ejemplo De vidas pasadas Muchas veces Coinciden esta vida Con personas Que tienen problemas Posiblemente de salud Y nos explican A qué O por qué Y de pronto Cuando se hacen Las regresiones Resulta que a veces La persona falleció No sé De algo De cierta enfermedad Y el síntoma Está todavía Como vigente Me duele esto Y no sé por qué Entonces Este Es interesante Todo esto De Si de repente La gente tiene Dolores de cabeza Muy fuertes Y no sabe por qué O dolores de espalda O cuellos Y ya bajo Una regresión Pues se dan cuenta De que posiblemente Fallecieron Con algo en la espalda Algo en el cuello Algo en la cabeza Y de ahí viene Ese dolor Que pues uno no sabía Por qué lo tenía Desde siempre Entonces así Hay cosas muy interesantes O las experiencias Cercanas a la muerte La gente que vive Este tipo de experiencias Ve a sus parientes Fallecidos Regresan A veces sin querer A regresar Disgustados De que los regresan Porque allá se sentían mejor En fin Les digo Son cosas muy interesantes Todo esto Del fenómeno paranormal Y espiritual Vamos a tener que hacer Nuestra pausa Regresamos Para seguir platicando Con ustedes En el único original Programa de los desvelados ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!